Un hombre que desciende de una camioneta blanca abre fuego con un fútil a un grupo de personas que se encontraba consumiendo algo de bebidas alcohólicas a las afueras de una residencia en Ecuador. El video es bastante fuerte, les voy a colocar solo un pedacito, pero ya saben que ya les voy a explicar como pueden ver el video totalmente sin censura. Les cuento rápidamente que es lo que ha sucedido y lo de siempre, acompáñame hasta el final de este video sin muchísimo más cuento, damos play. En un violento suceso en el barrio Santa Marta del Cantón Manta, provincia de Manaví en Ecuador, el pasado 27 de octubre un puestolero atacó a un grupo de personas que disfrutaban de una noche en la terraza de una vivienda. La situación escaló rápidamente cuando una camioneta blanca se detuvo y un hombre armado con un fútil descendió para abrir fuego. En medio de todo este caos se encontraba una mujer embarazada quien logró escapar buscando un refugio, se puede apreciar perfectamente dentro del video. Cómo accede a una casa muy cercana, en este caso justo al lado. Sin embargo, este dejó un saldo fatal con el fallecimiento de una persona que se llamaba Carlos II Cedeño Tejeda o Tejena, de 32 años. Perdiendo la vida tras recibir al menos 12 impactos, siendo rematado en el suelo por el agua. También se puede ver perfectamente en el video como es evidente que al menos eso parece que era la persona que estaban buscando. En las imágenes se pueden observar muchas cosas captadas en el video que se ha revelado recientemente, se ha filtrado el video que grabó esta cámara de seguridad y una rápida respuesta de las personas ante el inminente peligro. Un joven logró salir corriendo muy velozmente mientras que otra chica intentaba esconderse debajo de un vehículo para evitar las bajas. La mujer que estaba embarazada en su momento se queda totalmente inmóvil, pero cuando se da cuenta de lo que está sucediendo, como les decía en el video, se ve cómo recurre a la seguridad de esta vivienda. Y bueno, es un barrio que según he estado viendo el pasado mes de octubre estuvo relacionado con tres muertes y que la gente no ha querido decir nada, prefiere el silencio por temor a unas posibles represalias. Ya sabemos cómo funcionan este tipo de cosas. Se comenta mucho en esta localidad que están viviendo en un miedo constante debido a que han cambiado los principios éticos, voy a colocarlo muy entre comillas, de las personas que se dedican a esta actividad absolutamente espantosa, porque ya no siquiera tienen ningún tipo de reparo en quien haya al lado, al frente, a ningún de los costados, o sea, van y hacen lo que quieren. El video, repito, es bastante fuerte y se puede observar cómo dispara como un gatillo alegre absoluto, no le importa que había una mujer embarazada, no sabía si ahí habían niños y es lo que ha estado reclamando la comunidad. Es una noticia bastante triste, se desconocen muchas cosas a día de hoy, pero se sabe a través del video que se ha filtrado que lo que ha sucedido es que bueno, básicamente este grupo de personas ha sufrido este antejeje que se me olvide. Pueden ir a ver el video completamente sin censura en mi canal de Telegram, se los voy a dejar por supuesto en la descripción de este video para que puedan disfrutarlo. Y bueno, dejen sus opiniones por allá que también el grupo está abierto para que puedan enviar contenido, comentarlo, etcétera, etcétera. Así que, chaito.